Hola, los saluda nuevamente la nutrióloga Carla Durazo, de Gimnasio Multifuncional de Covach. ¿Alguna vez en este tiempo de cuarentena te has sentido con ansiedad? ¿Estado de ánimo triste? ¿Sentimientos de preocupación o que no puedes afrontar el presente? ¿Estamos cansados de estar en nuestra casa y es el único lugar donde estamos a salvo? No te preocupes, el proceso de adaptación es diferente para cada uno de nosotros. Hipócrates dijo, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Afortunadamente existen nutrientes como lo son los antioxidantes, el hierro, selenio e hidratos de carbono que nos ayudan a contrarrestar estos sentimientos. Pero, ¿en qué alimentos encontramos estos nutrientes? Los vegetales de hoja verde son una excelente fuente de antioxidantes. Te recomendamos consumir 5 verduras al día de diferente color. El selenio es un mineral que se encuentra principalmente en nuez, huevo, alimento gral y carne de res. Este mineral favorece el sistema inmunológico. El hierro, otro mineral importante, se encuentra principalmente en lentejas, espinacas, frijol y moroscos. Una buena alimentación es indispensable en este tiempo. Hagamos la diferencia. ¡Gracias!